Hola, mi nombre es Juan Carlos Quiñones, candidato a Ahora Independiente de Aracena. Somos un partido de vecinos, o sea, no somos, somos un grupo de vecinos que vamos dispuestos precisamente a trabajar por nuestro municipio en todos los ámbitos de ella, tanto en el empleo, en la empresa, en la pequeña y mediana empresa, en los trabajadores, en el medioambiente, en todo, en las infraestructuras, en la red diaria, en todo lo que es necesario y lógicamente necesitamos en este pueblo y nunca se ha hecho. Desde Ciudadanos Aracena os detallamos una serie de compromisos reales que mi equipo y yo adquirimos con vosotros, vecinos y vecinas de Aracena, apoyándonos en los recursos que traeremos a Aracena tras llevar a cabo una gestión responsable y eficiente. Hoy, nuestro ayuntamiento enfoca la mayoría de los recursos al turismo, descuidando otras áreas que se mueven casi por inercia. Con responsabilidad, trabajo y una hoja de ruta clara, desarrollaremos proyectos innovadores que repercutirán directamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es prioritario para nosotros estudiar una rebaja fiscal en los impuestos municipales y como primera medida revisaremos el contrato que el ayuntamiento mantiene con Giasa con el objetivo claro de abaratar la factura del agua. Sabemos que esto es posible, ya que esta empresa tiene inflados los gastos del personal institucional y hasta el año pasado pagaba a los partidos políticos. Y esto no tenemos por qué pagarlo los ciudadanos. Nosotros somos los únicos que no hemos participado en este reparto que consideramos abusivo. Fomentaremos el empadronamiento para ampliar la horquilla de subvenciones e ingresos estatales para poder realizar más ayudas sociales, bonificación de servicios y actividades municipales. Hablar de bienestar social también es hablar de empleo, de la creación de puestos de trabajo. Para ello, fomentaremos la creación de empleo apoyando a nuestros autónomos y nuestras empresas. Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas fiscales que incentiven la llegada de nuevas empresas y faciliten el sostenimiento de las que ya existen. Solicitaremos a la Consejería empleo para todos en igualdad de oportunidades y promoveremos la formación para el empleo dirigida a la creación de nuevos negocios y ofrecer a las empresas locales recursos humanos con la formación específica que su actividad demande. Para ello, mantendremos una comunicación directa y constante con las empresas locales en todos los sectores. Por eso, desde Ciudadanos Aracena apostamos por ti. Bueno, pues como veis nos encontramos a las puertas del Instituto San Blas, un instituto que necesita mucha más atención por parte de las administraciones de la que tiene hasta ahora por el mal estado de algunas de sus instalaciones y por la masificación que hay en algunas clases y ahí es donde vamos a estar nosotros. Vamos a exigir continuamente a las administraciones competentes esas mejoras en el instituto y ese mantenimiento. De hecho, hoy mismo, esta misma tarde, vamos a reunirnos con la consejera de Educación para exigir, entre otras cosas para nuestro pueblo, esa mejora. Igualmente, en cuanto al Colegio José Nogales, que ha estado abandonado por parte del Ayuntamiento durante estos cuatro años, va a tener toda nuestra atención y vamos a proponer un plan integral de mantenimiento. Además, cambiaremos los baños, ya que están en condiciones deplorables y, entre otros problemas, tiene muchísimas barreras arquitectónicas y, bueno, ya sabéis lo que ha pasado estos últimos años, que hasta se mojaba el techo por falta de mantenimiento. Igualmente, otro pilar fundamental de nuestro programa electoral es la sanidad y ahí es donde entra el tema también, por ejemplo, del Centro de Salud, que ahora mismo, debido a la falta de agilidad del Ayuntamiento, está totalmente parado y la Junta de Andalucía está a la espera de que el Ayuntamiento gestione los trámites que le corresponden a él. A raíz de la salud, que es muy importante, últimamente en estos tiempos se habla mucho de la salud mental, por lo tanto, la cultura también es una parte que hay que dotarla de un buen presupuesto. Nos debemos dos años de pandemia, eso debemos a los jóvenes, le vamos a dar mucha voz a los jóvenes para que ellos tiren y creen un festival, creen, entren en la feria también que hay que darle una vuelta grande que parece que se nos está muriendo y hay que sacar la cultura a la calle. En la Casa del Marqués, nosotros estamos soñando que en Los Bajos se pueda hacer un centro de un pequeño microteatro para sacar allí muchas actuaciones de nuestra aula de música, que es completísima, y a raíz de eso salir a la calle, vivir en los bares, charlar, la cultura tiene que llevarnos a reconquistar la cena y que vuelva a ser la muy culta ciudad de Aracena. En el área de Medio Ambiente, desde el Grupo Socialista, esperamos seguir continuando con las políticas que han permitido mejorar el entorno local y rural de nuestro municipio, tanto con el mantenimiento de parques y jardines, como se viene haciendo desde hace varios años, así como con la recuperación y puesta en valor de los senderos. La red de senderos municipales de los últimos años se ha ido mejorando, pero se pretende seguir ampliando, registrando y catalogando en función de las posibilidades que tuviera. Por lo que respecta a parques y jardines, pues se desea seguir implementando todas las mejoras que permitan optimizar estos recursos, como son sistemas de riego más eficientes, que permitan automatizar y reducir el consumo de riego de los jardines, o el uso de copa exterior en aquella zona donde sea posible, como el Cerro del Castillo. Por lo que respecta a los animales, pues se va a seguir trabajando con asociaciones que trabajen con animales abandonados, tanto perros como gatos y palomas, y por otro lado también se seguirán aumentando las zonas de esparcimiento canino. Todo esto va orientado a la adaptación a los criterios de las Naciones Unidas a través de la Agenda Local Urbana 2030, que tiene entre objetivos más llamativos la economía circular de residuos, la cual se desarrollará a través de una recogida específica, la creación de un punto limpio, o la recogida de residuos puerta a puerta en aquellos barrios donde tengan difícil acceso los servicios de limpieza. Por otro lado, se pretende seguir desarrollando todo lo que es relativo a la energía, la energía solar, a través tanto de la oficina de la energía como de la creación de una nueva regulación que permita la utilización y el aprovechamiento de las energías solares. Por lo que respecta a la infancia y la juventud, se seguirán llevando a cargo todos aquellos programas que hasta el momento han tenido gran éxito en lo que es la conciliación, como el aula de conciliación, y la participación de la infancia a través de la feria de la infancia de las navidades. No obstante, a la juventud se le darán más visibilidad y responsabilidad en la vida local y se le ofrecerá la posibilidad de poder acogerse a mejoras y beneficios a través del carnet joven de la Junta de Andalucía, tanto en eventos de cultura como deportivos. Dentro del ámbito de las aldeas, se seguirá instando a la Junta de Andalucía para que sea posible la creación de las nuevas depuradoras que permitan el aprovechamiento más sostenible de las aguas residuales de cada una de ellas. Para el Partido Socialista es fundamental seguir apostando por el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio, favoreciendo el emprendimiento, la formación y el empleo, fijando la población al territorio y permitiendo el desarrollo de proyectos vitales. Por todo ello seguiremos apostando por el bono Aracena Emprende y las inversiones en nuestras zonas industriales, mejorando y ampliando nuestras infraestructuras. Seguiremos trabajando y ampliando en el vivero de empresas, creando espacios para el emprendimiento de empresas tecnológicas. Impulsaremos las zonas de aparcamiento adquiridas en esta legislatura, López Rubio, Avenida de Huelva y San Roque, entre otros. Crearemos una comisión especial de trabajo para la búsqueda de empresas inversoras que quieran implantar su actividad en nuestro municipio. Desarrollaremos el plan estratégico del comercio local, elaborado con la participación de nuestro tejido asociativo. Y homologaremos un aula para la formación profesional no reglada. Son estos, entre otros, los proyectos con los que el Partido Socialista se presenta a las elecciones del próximo 28 de mayo. Si no quieres que Aracena retroceda y buscas un proyecto que siga permitiendo el crecimiento de nuestro municipio, vota Manolo Guerra. Vota PSOE.